Hoy se difundieron estos videos del ataque que sufrió un elemento de la policía bancaria, esto fue en la colonia industrial Vallejo, en la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México. El ataque ocurrió ayer cuando dos policías frustraron un asalto y trataban de detener al ladrón. En una de las imágenes se ve que un policía intenta desarmar al asaltante, se separa y le dispara. En la otra imagen se ve al segundo policía, ve la agresión a su compañero y le dispara al ladrón. Murió al instante, el oficial fue herido en la cabeza, fue llevado a un hospital y hasta esta noche su estado de salud se reporta como grave, pero estable.